Hey, muy buenas a todos y estamos de vuelta con un novio de GTA V Y en este caso chicos estaréis viendo ahora mismo la pantalla parada Pero era porque quería explicaros algo antes de empezar la carrera Esta carrera la estaba jugando con Flo y con Farga Y lo que hicimos fue poner el idiotizador El idiotizador es un programa que se instala en el ordenador Y lo que hace es que escuchamos nuestra voz con retardo Es decir, la escuchamos algo más tarde Por lo tanto hace que nos cueste un poquito más hablar Sobre todo si son frases largas o si estamos hablando muy rápido Por lo tanto, esta carrera la verdad que fue bastante divertida Me lo pasé bastante bien y echamos muchísimas risas Así que espero que os guste Porque la verdad que como digo, nosotros no lo pasamos muy bien cuando la estábamos grabando Y si os gusta, agradecería muchísimo si vetece el vídeo Para subir alguna carrerita más con este programa con el idiotizador Ya que fue una pasada porque parecía que estábamos borrachos en algunas ocasiones Así que nada, os dejo con la carrera y espero que os guste La carrera está idiotizada ¿Quién la desidiotizará? ¿La desidiotizadora o qué no se lo dice? Buen desidiotizador Buen desidiotizador será Buen desidiotizador Buen desidiotizador Pone T20 recomendado Madre mía, muy tarde Pues ya le ha cagado Le ha puesto el entity Vale, carrera idiotizada Vamos ¿Estáis idiotizados o no? Estamos muy idiotizados Vale, a ver A ver, a ver ¿Por qué ha cogido Farga en ese coche? ¿Por qué ponía recomendado el T20? ¿Por qué? Ponía recomendado el T20 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el nuevo coche, el T20 A ver, por favor, por favor Vale, Flo, hasta luego Venga, hasta luego Esto me ha dolido a mí más que a ti Mentira ¿Qué haces? ¿Y eso Farga? ¿Qué haces? ¿Te me ha idiotizado el coche? Madre mía Yo pensaba que solo era nuestra voz Pues no, el coche también se ha idiotizado Dios, he puesto de fruta He puesto de fruta He puesto de fruta Tío, me parto con esto Disfruta, la fruta Fruta Vale, aquí hay algo Saltos Vale, saltos Bueno, saltos fáciles Y No De Tu Es O De A A Ojo que se va el idiotizador Madre mía Esto de que se desenchufe solo Es un lío, eh Te causa la muerte Te causa la muerte Te causa la muerte Te causa la muerte Así que Ahora Se me ha ido a mí Se te ha ido el idiotizador Olo Pero ¿Qué es esto? Te has columpiado ¿En serio? ¿Qué? Te has columpiado Muchísimo Que va, compañero Muchísimo Te has columpiado Que te has columpiado Vale, vale Menos mal que solo la he puesto a dos vueltas Hola Mal por mierda Uf Casi hago la sucia extrema, chaval Y encima yo cojo el centorno, tío Casi hago toda la sucia Vale, aquí se te permite, eh ¿El Progen se puede hacer? ¿Qué sé que me lo paso? ¿Vargan? ¿Eh? ¿El Progen se puede hacer? Con IAT20 Sí, pero con el Progen no, ¿no? En teoría, no No ¿Y no será Progen T20? Por favor, Flo Por favor, el que no te he enterado de los discípulos Vale, vale Echó la sucia ¿En serio? Como que la sucia No, vuelve aquí He saltado ¿No nos pasamos? ¡No! No puede ser No pasa nada ¿Eh? A ver, Farad, aquí Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera 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 Esperate Yo le tiro, yo le tiro Me la juego Soy un parguelita Soy un parguelita ¿Lo has cogido? No Sí, sí, lo he cogido Sí, lo he cogido Que te lo juro Por favor, Zoco Mira, mira, mi puntón Tienes que ir con fuerza, chaval ¿En serio? Sí Yo no lo he cogido ¡Hala! Tienes que ir conforme cae ¡Ah! Farad, también está aquí Sí, sí, no Es que tienes que ir con fuerza Vale, vale, vale A ver, la cosa está en que Vamos acelerando La cosa fue del chacha Venga, casi Me he quedado en el ¿Cuántas vueltas has puesto? Dos Cienta Qué guay Vale, vale, vale Ahí está muy bien Ahí lo lleva Ahí lo lleva Vale, lo tengo, lo tengo Lo ha pillado Lo ha pillado ¿Hacia qué lado hay que torcer? ¿Cómo? ¿Hacia qué lado hay que torcer? Hacia la izquierda Exacto Uf Bueno, 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 bueno ¡No! Hola, hola, hola He salido volando Maldito En cantidades industriales Sí Farad, ¿a ti te gusta la paella? Me gusta, me gusta ¿Y no te gusta nada más la paella del pael? ¿Cómo? ¿Qué? ¿La paella del pael? ¡Vamos! ¡Vamos! Olvidadlo, olvidadlo Estoy guillotizado ¿Te lo ha pasado también? Sí ¿Para qué lo olvidé? Es que las espirales son mi punto débil Bueno, tú tienes muchos puntos débiles A ver, ¿aquí habéis enchufado el programa o habéis enchufado? Me cago en todo, tío Yo me voy a cagar cuatro veces en las bombas del zoco ¡Oh, oh, oh! Casi que me... Del zoco, oh ¡No! ¡La cun! Bueno, pues yo sigo aquí en la final ¡Co, co, co! Farad, ¿tú te sabes refranes? Eh... Sí ¿Y cuál te sabes? Refranes... ¡Que madre mía, Dios le ayuda! ¡Fargan es como un refranero! ¡Qué sucia acabo de hacer! ¡Qué suciidad, tío! ¡Y me cogió el punto, chaval! ¡Trozo de culo! Si te sales en el primer... En la primera espiral En la primera parte Eh... Te lo coges El punto Te lo coges ¿Cómo te gusta cogértelo? El punto ¿Cómo te gusta cogértelo? ¡Madre mía! ¡Cáete, bro! Vale, lo llevo Corregimos Me he pegado Me he pegado ¿Te lo has pegado? ¿Podemos decir? Estoy viendo La línea de cuadro La banda de la de Maita Al final de la carrera ¿Estás viendo el final? Sí ¡Qué cabronazo! ¡Madre mía! ¿Cómo le gusta perder el final Allá al lado de la meta? Le encanta La cun ¡Pafuede! ¡Chachacha! ¡Chachachacha! ¡El chachacha! ¡Pafuede! ¡Pafuede! ¡Chachacha! Vale, lo estoy llevando, ¿eh? ¡Me ahogo! ¡Madre mía! ¡No! Me salió al final, tío Vale, yo también lo llevo ¿Lo llevo, papi? He muerto A ver si se va a la sucia otra vez A ver, a ver, a ver ¡No! ¿A qué nivel ha habéis puesto De esto del idiotizador? ¡A 500! ¡A 500.000! No, no, no ¡300! ¡300! ¿Y estáis idiotizados? Estamos bastante idiotizados Pues... Realmente No soy tan hábil Como... A ver Puedo esquivarlo ¿Vale? Si puedo hablar sin idiotizarme ¡Oh! Casi hago la sucia otra vez Pero no estáis borrachos, ¿no? No, no, no No, no, no Yo nunca me he borracho, hombre Es malo para la salud Eso es verdad Mareas Fargan Fargan, no hagan más el guarro Por favor, el mojito, ¿eh? ¡No! ¿Quién me ha tirado? ¿Para qué no me hace cabeza? Ha sido un fargan salvaje ¿Quién me pone el coche encima? No, no, no ¿Quién te pone los huevos encima? Para que no levantes cabeza La gallina ¡Coge el punto! La gallina la ha hecho el flow La flow Ha sido La flowyina ¿La gallina es familia del águila? No ¿Y el águila? ¿Y el águila es familia del búho? No Son parientes En plan conocidos Son aves rapaces No, un búho no es aves rapaces ¿Es un ave ojil? Yo creo... ¡Uh! Casi que hago la sucia otra vez ¡Vamos! ¡Me lo he pasado! ¡Se la ha pasado! ¡Se la ha pasado! ¡Sí! ¡Se la ha pasado! ¡Se la ha pasado, tío! ¿En serio? ¡Sí! Confirmo que se la ha pasado La school Fue del idioticador ¡Talala! ¡Ahora sucia si quieres! ¡Que guarda, tú! ¡No, no, 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 no No la he podido hacer, no la he podido hacer Me he chocado contra una palmera ¡Uf! ¡Se me iba el idioticador! Fargan, cuéntame cómo has hecho la sucia antes Eh, muy suciedad ¿La sucia quieres hacer? ¡Madre mía! Pues en el primer En la primera espiral Tienes que coger y salirte para afuera Ajá ¿Con qué salir? ¿Con qué hacer? Pero ¿Por qué lado hay que hacerlo? Es la pregunta que tendrá este señor Zoco, ¿te lo has pasado? No ¿Qué haces allí entonces? ¿Preguntando el chacha esa? ¿Te han pillado? ¡Zoco, tengo pillado! ¡Con el carrito del helado! Del helado ¡Sí! ¡No! ¡No! Escúchame, Zoco No hace falta que saques esa lanzacohete Porque Ya no están gui... Ya no están guiados Es verdad, da igual cual sea, ¿no? Te ayudo, te ayudo Que veo que te estaba acostando Zoco, no vas a matarme ¿Cómo que no voy a matar? No lo intentes Mira, Farga Te voy a explicar No vas a matarme No puedes matarla You can kill me Vamos, ahí voy Bueno, Farga Último intento para usted Venga, hasta luego Vale, vale, vale Me meto Vamos ¡Eh! ¡Que se me había pasado! ¿Te lo has pasado? ¡No! ¡Uf! O sea Se ha acojonado vivo, chaval Que te vas a hacer un NF legendario Me ha visto ir y se ha acojonado el Zoco, tío NF NF es muy rico, además Este es como si fuera una entrevista, Farga Cuéntanos qué se siente Se siente... Está muy bien Porque cuando te haces un NF es muy rico ¿Qué? Es muy rico Es muy rico